Música Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores Estoy hoy aquí para subiros un glitch de cómo modear el centro de operaciones Ya sé que muchos ya lo sabréis, pero hay gente que aún no lo sabe o que tiene dudas Entonces, aquí tenemos el antiaéreo Como veis, aquí tenemos el antiaéreo que dentro de poco pasaremos, regalaremos Que es de la colección que estamos regalando de Tartan Y como veis, el centro de operaciones no lo tengo modeado Pues vale, vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer Reaparecer en el búnker Como os decía, si no nos deja reaparecer en el búnker Pues tendremos que venir aquí A Frautosure, Mazeband, cartelito blanco al búnker Y comprar el alojamiento privado Vamos aquí, renovar, alojamiento Pues daremos X y lo compraré Entonces, vamos a venir aquí Habiendo hecho esto, vamos a cambiar de indumentaria Reaparecer en el búnker Ya que hemos puesto reaparecer en el búnker Pues nos cambiaremos de indumentaria Vale, vamos a venir aquí Al mecánico, derecha, derecha Personalizar centro de operaciones móvil Personalizar gabina Pintura Color principal Clásico, grafito Si este no tiene color secundario Si tuviera color secundario Pues lo mismo Iríamos ahora a secundario Clásico, grafito Vale Ahora, personalizar remolque Lo mismo Pintura, color principal Clásico, grafito Color secundario Clásico Grafito Círculo, círculo Círculo, círculo Vale Y otra vez círculo Ahora venimos aquí A personalizar remolque antiaéreo X Y en armas Vale Yo como veis Tengo dos candados Lo que tengamos marcado No hace falta comprar nada Lo que ya tengamos marcado Con candado O con candado Y como comprado O comprado Le vamos a dar como Vamos a estar espaneando Como 15 o 20 segundos En cada candado O en cada comprado Que tengamos Vale X, 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 X Así espaneando X Una y otra vez Un ratito en cada eso Como 15 o 20 segundos O algo así Vale, vamos a darle al de abajo Que yo también lo tengo marcado Ya sea con candado O con V Da igual Tenemos que darle Y cuando hagamos esto Lo que vamos a hacer Es darle a círculo Círculo otra vez Y aquí Botón options Amigos Y nos vamos a unir A alguien que nos ponga Unirse a partida Vale Alguien que nos ponga Unirse a partida Nos tenemos que unir Entonces Nos uniremos a cualquiera Teniendo detalles de la sesión X Tiremos a la sesión X Lo importante es que nos tire A una sala Vale Que no nos maten Una actividad Como veis A mí me ha tirado A una sala Del tirón Si os pone Salir O sea Hay que observar Pues no os observéis Vale Igual os lleva a una actividad O os lleva a algo Que está haciendo el amigo Si queréis tener un amigo Oye Ponte en una sala Que hay que seguir ¿Cuántos hay? 10, 12 Vale Y lo haces Una pública Pues ya está A ver Como veis El centro está modeado Vale Pues ahora Simplemente Vamos a venir aquí Y le vamos a cambiar Cualquier cosa A la gabina Que no perjudique El modeo Por ejemplo Blindaje Vale Compramos blindaje Y otra vez el mismo Cosas así Vale Que no perjudique Al modeo Como os digo Yo cambio blindaje Y ya está Más seguro De la transmisión Suspensión Y esas cosas Que estén bien El turbo No sé Y ya estaría Pues nada Como os digo Pues ya estaría Vale Es un placer Poder subir glitches Que os hagan falta Y que Me pidáis Vale Y nada Y muchas gracias Por ver los glitches Por suscribirse Y por todo lo demás Y como no A mis colaboradores Un abrazo Y hasta otra Los glitches Los glitches Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Vamos a ver